Bueno y sé que dije que la semana pasada iba a haber boletín de novedades de cómic, que iba a haber un tutorial de juegos de mesa, que iba a haber un Dragon Comic Recomienda, que iba a haber un que hay de nuevo viejo, pero se me ha cascado el portátil, no es una excusa, ha sido un caos porque he perdido prácticamente todos los archivos que tenía grabados para la tienda, por no decir contraseñas y cuestiones, así que bueno, hasta que tenga el portátil me han dejado, de hecho los de informática los ya nos han portado muy bien, me han clonado el disco duro, me han dejado aquí un portátil de prueba, de mientras me intentan apañar algo, así que en principio esta tienda, esta empresa, esta compañía, esta como queréis llamarlo, se ha portado muy bien, hay que decirlo, informática los ya nos aquí en Estella y Alizarra, y decir que de mientras pues tengo un portátil para ir tirando, pero que el hecho de que las cosas se me estén como retrasando bastante es por culpa de esto y porque dependemos mucho de la tecnología, esto lo quiero dejar claro porque sí que dije que iba a venir un cholón de vídeos y ahora de repente no hay nada, estoy de hecho regrabando este vídeo que son las novedades de la tercera semana de julio en cómic, manga y novela gráfica, que de hecho ya estamos en la cuarta, o sea va a ser grabar este y grabar ya las novedades de Milky Way, de ECC que han ido entrando esta cuarta semana de julio, la última de julio, pero este vídeo es de lo que eran de la semana pasada, así que nada, dicho esto, vamos a ver cuáles son esas novedades y decir que siento que todos estos vídeos se retrasen, también tiene que coincidir que tampoco estoy yo de muy buen humor estas semanas porque también me están cambiando el parque de casa y movidas y bueno para arreglarte el suelo, te joden el resto de la casa, pero eso ya entraremos en otro tipo de discusiones, ahora lo que nos concierne que es las novedades de esta tercera semana de julio de manga, cómic y novela gráfica. Ay que limpico y que blanquico todo, parece un fondo en blanco, de hecho es un fondo en blanco, es una mesa pero bueno, y para camuflar mirad parece que ni aparece y que desaparece, empezamos con este Steel and Stick creado por Akashi de Ediciones Babylon, que nos traen este manga con una contraportada que tiene ahí escondida y con la textura que nos tiene habituados a sacar esta, casi como plasticosa, los mangas de Babylon. Para el blanco le viene muy bien, para el negro nada que le des un poquito con la uña, se deja marca, así como crítica. Nada, es que tampoco es Soho, es como una especie de Bakuman, vamos a llamarlo así, donde nos presentan a Makoto Shimizu, que es un oficinista que oculta sus tendencias frikis a todo el mundo y las oculta tanto que nadie en su entorno sabe que es una autora de doujinjis. Para los que no sepáis, los doujinjis son como imitaciones de los mangas míticos pero con un toque erótico, es decir, como si dibujas igual Dragon Ball pero ves como Krilin y C-18, pues fuck, fuck pero mucho. Y un día Akane Maekawa, que es su compañera de trabajo, acaba descubriendo ese secreto, el de dibujar doujinjis, así que al principio Makoto tiene dudas sobre esta propia Akane, que no parece en absoluto una friki, no obstante Makoto descubre que en realidad Akane trabaja en el pasado como mangaka, lo que le alegra ya que siente que finalmente ha encontrado a alguien con interés en común. Sin embargo, pues se plantea eso si Akane esconde más secretos, así que con este tomo comienza esta historia romántica entre dos mujeres profesionales, que por cierto ha sido todo un éxito en Pixie. Así que nada, un Bakuman pero de Yuri, para los amantes del mundo del cómic, de la edición y de todo eso y mucho más, aquí tenéis este Steel and Seek. Y por cierto, voy a aprovechar para hacer esto, sí, listo. También nos llega de la mano de Ibrea y de Tatsuya Endo, este Spy X Family, el volumen 2 de esta serie de espías, nunca mejor dicho, ya veis, también con la sobrecubierta escondida, o sea, con la sobrecubierta escondida, donde nos presentan a esos dos países que ya comenté con el primer volumen, que son Westalis y Ostania, que libran desde hace años una especie de guerra fría del espíritu de monaje, y los asesinatos son esa moneda de cambio. Un espía que es Twilight, que es el mejor agente de Westalis, tiene que encargarse del poderoso Don O'Yan Desmond de la otra sitio, de Ostania, y el problema es que Desmond es un ermitaño antisocial, que sus apariciones públicas son súper pequeñitas en Amazon, en actos escolares de su hijo. Entonces este Twilight debe acercarse al objetivo lo suficiente para desbaratar su agenda secreta, pero para eso te deben de simular que es un hombre de familia, con el pequeño detalle de detalle que solo tiene 7 días para conseguir la familia ideal. Entonces utiliza una identidad de psiquiatra, que es Lloyd Forger, y recluta a Joar Bair, una civil ostaltiana, que quiere tener bajo perfil, y Ania, una huerfanita que solo busca una familia cariñosa para hacer las partes de esposa e hija respectivamente. La cuestión es que este par tampoco es nada normal, y especialmente si tenemos en cuenta que Joar es una asesina profesional buscada por ambos bandos, y Ania es una prófuga de un laboratorio secreto donde consiguió poderes telepáticos. Ante esta premisa súper loca empieza este sonen de acción, de aventura y de lo que parece que no lo es, que la verdad que el primer volumen ha tenido muchísimo éxito, y a ver qué tal va funcionando esta serie, pero yo creo que va a dar petardazo. Lo dicho es que estamos con un espía, o sea, dos ciudades o dos facciones en guerra, espionaje, un espía que tiene que hacer una familia, donde la que va a hacer de mujer es una asesina buscada por los dos bandos, y la que hace de hija es un experimento salido de un laboratorio. Así que, ¿qué más puedes pedir para partirte el troncho con un manga? Y pasamos a algo sí que más romántico, más clásico. Para los amantes y las amantes de Candy, 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 llega hasta La Rosa de Versalles, el volumen 2, donde María Antonieta, en el volumen anterior, vimos que fue recibida con gran fervor, pero tras ser coronada reina, su conducta libertina distanciará progresivamente al pueblo, y el idilio con Bonfarsen, la amistad entre Óscar y el conde sueco, la aparición de la condesa de Polignac y muchas más cosas, va a poner en marcha ese destino suyo. Así que nada, para los amantes de los ojos, pero con chichilla, y sobre todo con esta estética tan mezcla entre Sainsella y Superlove, y Sailor Moon incluso, diría, pero con ojos brillantes, por doquier, siempre ojos brillantes, ojos brillantes, rollo un sojazo en toda regla, pero con un poco de contenido en ese contexto histórico de lo que es una Francia romántica. Así que nada, aquí tenéis este segundo volumen de La Rosa de Versalles. También tenemos The Rising of the Shield Hero, el volumen 5, traído por Ibrea, de la realización de Aya Kiyo, la idea original de Aneko Isu y Usagi, y el diseño de personajes de Minami Seira. Tenemos este quinto volumen de The Rising Shield Hero, donde nos van a continuar estas aventuras, de esa persona que se reencarna en un mundo, una especie de... ese otaku solitario que se reencarga en ese mundo, rollo videojueguil, y le toca como arma un escudo, que es lo más patético de ese mundo, aunque ese escudo tiene secretos dentro. Os lo llaman el héroe del escudo. Entonces, lo que he dicho en este manga, continúa con la chica rap de gato, con raptalia, con la esclava que compra... Lo he dicho, que me gritaban a la puerta y no podía continuar. El quinto volumen de The Rising Shield Hero. Continuamos con Pandemia. Aquí tenemos este nuevo volumen, bueno, un volumen de Planeta Comic, de... de Mecromina. Un nuevo cómic de Mecromina, y es el diario de la autora e ilustradora Mecromina, pseudónimo de Ana Jiménez, por cierto, sobre su experiencia personal durante el confinamiento. A través de su particular estilo humorístico, nos va a narrar en viñetas sus vivencias recopiladas desde el inicio del estado de alarma causado por el COVID-19 hasta el momento en el que se edita o semanas antes. Un casual cómic que sirve como terapia para relativizar ese estrés cotidiano sufrido desde marzo por el cambio total en nuestras rutinas, del deporte en casa, de peluquerías cerradas, de convivencia vecinal, niños confinados, videollamadas grupales, teletrabajo... Todo eso que hemos vivido, pero desde un punto de vista de una ilustradora y más divertido. Continuamos con Primavera para Madrid, este nuevo códice del Magius que hizo anteriormente el método Gemini, también un cómic súper recomendable, y este libro, además, ya veis cómo está editado, como si fuera oro puro, es el libro de oro de la propia corrupción, el chalaneo y el nocinio de todo lo que se ha vivido en esta nuestra, entre comillas, patria. Si Magius en su anterior cómic, el método Gemini, desgranaba el funcionamiento de la mafia durante décadas en los Estados Unidos, en esta Primavera para Madrid vemos algunas, muchas de esas prácticas mafiosas aplicadas a la gestión de lo público en la España de estos años. Adicción al poder, codicia desenfrenada, un todo vale, si es por la pasta, y todas esas conspiraciones y tramas ocultas, sexo y violencia, políticos, constructores, empresarios, policías, periodistas, incluso la familia real, todo eso visto en este cómic impreso íntegramente sobre papel de oro para reflejar ese obsteno derroche de nuestros amados líderes. Parafreando a Mariano Rajoy todo es falso menos algunas cosas, así que nada, si os gusta, si os gustaría más bien saber sobre las tramas corruptas de España, además en la portada tenemos al pequeño Nicolás, tenemos este cómic que será muy bueno ya que Magius nos sorprendió antaño con el método Gemini. Un poco en un aire más desenfadado llega este primer volumen de Fandogamia de Dove Bane y Trudy Cooper, libro 1 de O'Glaff, una serie inspirada en el medievo con magia y sexo, y además, pues eso, muy muy heavy. Este sí que me dio tiempo a leerlo porque me pareció curioso, parecía un cómic porno pero no lo es para nada, y es O'Glaff, digamos, que es un pastor que sin saber leer ni escribir descubre que es su semen o se forma palabras ante él, pero ni siquiera él es el protagonista. Podría serlo Iván, que es otro señor que es un mago de una severa ama que castiga a su juvenil onanismo dotando a su semen de la indignabilidad para el chivatazo, o una aventurera para acabar con un invierno, o sea, quiero decir que al final es un conjunto de personajes que forman un webcomic que ahora toma protagonismo en papel donde en cuestión de gags nos van a hablar sobre cuestiones de un medievo fantástico pero teniendo como hilo conductor el humor y el sexo. La verdad que me inventaba un cómic sin más pero es muy divertido y recomendable, así que aquí tenéis el libro 1 de O'Glaff. Space Moon Project, ya sabéis que es ese editorial que distribuye FC Comics, nos trae también este No te serviré de IRRA, que tiene una pinta espectacular, este no me ha dado tiempo, pero es el siguiente en mi wishlist. Así que nada, con este fantástico apartado gráfico y con este rollete tan bueno, tan que a mí me gusta, nos llega esta vida de una ciudad que se ve alterada por un estado grave de pérdida de conciencia semejante al coma. Conjeturas y supersticiones se propagan a causa de este fenómeno que los medios de comunicación denominan la nueva peste. Agustín, que es un reponedor de supermercado cuya familia está directamente afectada por esta patología, comienza a creer que la raíz de todo este mal conecta con lo más profundo de su propia existencia. Así que un cómic que a simple vista parece algo sencillo, se convierte en una obra de ciencia ficción espectacular. Una colorometría brutal donde va a utilizar los mismos golpes de color durante todo el cómic, ese rojo y ese azul. Nos llega este cómic que de verdad pinta, pero de una forma espectacular. Así que nada, aquí lo tenéis ya disponible. Y por otra parte, Panini Comics de la mano de Rick Loverty y Jeremy Hound, de Jeremy Hound, creador de... ¡Ah! Mira que me acordaba yo... ¡Ah! De este que dibujó... Bueno, a ver si veo... ¡Ah! No me voy a acordar ahora. Bueno, de... Del autor Milo Ventilignia presentan este Berserker. Mira, mira que Jeremy Hound... ¡Dios! Me quedo con las ganas de saber y sé que algo... Me suena de algo, pero bueno, ahí se me va a quedar, en la lengua. Nos llegan las vidas de este Berserker, que nos va a narrar esas vidas de Aaron y Farris, que son dos jóvenes completamente distintos, que cambian para siempre cuando descubren una incortelable rabia que reside en su interior. Esas dos misteriosas organizaciones quieren aprovecharse de su poder, pero como puede un Berserker diferenciar entre el bien y el mal, entre amigo y enemigo, es una de esas dudas que van a intentar resolvernos en esta salvaje historia solo para adultos del guionista Rick Lover, como ya he dicho, y el dibujante Jeremy Hound, que me está dando mucha rabia no acordarme de qué diantres dibujó, pero yo es que me lo he leído, y lo voy a mirar aquí en un voleo en el ordenador. Jeremy Hound, Jeremy Hound, coño, The Beauty, eso es. El cómic The Beauty, que por cierto, también lo recomiendo, que hablaba sobre la belleza. Pero nada, en este caso no estoy en este Berserk, muy Berserker, muy vasto, muy bestia, y para los amantes que os gusten cómics, muy al estilo una mezcla entre Walking Dead y el propio Hellblazer. Así que nada, aquí tenéis este Berserker. También nos llega de la mano de Mirka Andolfo, este Mercy, primer volumen, La dama del hielo y el diablo, de Evolution Comics, de la autora del Contra Natura, que terminó por cierto ahora unos meses, es un cómic espectacular. Nos llega este espectacular cómic, también de la misma calidad gráfica, por cierto, muy recomendable también, en Contra Natura, y nos llega este cómic, donde ocurren unos espeluznantes asesinatos que perturban a la tranquila Watsburg, y mientras tanto una misteriosa dama decide establecerse en la ciudad. Así nos va a plantear esa duda de quién es realmente Lady Helanit, y lo dicho, una especie de cómic de asesinatos y victorianos, pero con un toque, como ya veis, muy chulo, de movidas tochas que salen de la boca de la gente y infectan a otras personas. Primer cómic, que tampoco nos desvela mucho, pero nos dice que va a ser una especie de investigación victoriana, con ese toque gráfico de Mirka Andolfo precioso, y con un toquecito, pues así, un poco más misterioso, más tirando a Lovecraft. Así que nada, un primer volumen. Y como no, hablando de algo de terror y tal, nos llega del grandísimo Rodríguez, dibujante de Locke and Kay, y de Adams, este H.G. Wells, La isla del Dr. Meraul, con una portada similar al cómic, aquel especial de Locke and Kay, nos traen esta adaptación al cómic, del famoso clásico de H.G. Wells, de La isla del Dr. Meraul, junto con El hombre invisible, La guerra de los mundos, etcétera, etcétera, pero bueno, quizás una de las obras menos leídas, pero más bizarras, que tiene H.G. Wells. Y es que nos traen este espectacular cómic, donde ya sabéis que hay una isla donde combinan a los seres humanos con animales. Así que llegan unos exploradores, y pues tienes la liadita lista. Hay un doctor que está hecha de lado. Lo que sí que me ha parecido curioso, el cómic es esto, y luego te viene el propio cómic, en Storyboard. O sea, estos veces el cómic, con texto y acabado, y a medio acabar, por si lo quieres pintar, pinta y colorea. Y luego, pues la mítica galería de portalas, y lo que es muy interesante, este último dosier de cómo lo han hecho. Una nueva mirada al clásico de H.G. Wells, a fin de cuentas, ya teníamos, creo recordar, de Norma Editorial, que sacó las cuatro historias. Así que ahora tenéis otra, un poquito más bizarra, y más sangrienta. Al final, muy al estilo de Dlocan Key. Recomendable. Y continuamos con este 5 es el número perfecto de Igor, que por cierto es un cómic basado en próximamente una película que va a salir también. Así que Igor, el creador de cuadernos cuadernos ucranianos, y de cuadernos ucranianos, cuadernos rusos, y cuadernos japoneses, nos llega este espectacular cómic también, muy de su estilo, como estáis viendo. Ya hice la review del integral de cuadernos ucranianos y rusos, que salió creo que hace una o dos semanas, pero bueno, nos trae ahora Igor, con motivo del estreno de la película dirigida por él mismo, este cómic, donde nos presenta Nápoles de los años 70. Pepino, que es así, uno de los sicarios más duros de su generación, se ha retirado y ahora solo piensa en salir a pescar, y en su hijo Nino, pero cuando este también, este también asesino a sueldo, muere en una emboscada, a Pepino no le queda otro remedio, que volver a empuñar un arma para vengar su muerte. Así que aquí tenemos este cómic que sale un poco de lo mítico de Igor, que suelen ser más cuestiones, como ya veis, del mismo autor, suelen ser más cuestiones culturales, y ahora nos trae una historia de ficción, entre comillas, sobre la mafia, que por cierto, también va a ser una película que se va a estrenar pronto. Pasamos a otro cómic de Spaceman Project, la obra completa de Temud Hinn, de Antonio Saman y Antonio Nicarion, y ya veis que la portada ya mola, así que el cómic tiene que ser brutal, aquí con un perrete, un esto, un así, un poco nipón, y es que nos traen esta espectacular, pero esta espectacular historia donde el chamán Ozbeg lo vio durante su trance, de eso que nacerá un niño excepcional, y todos los signos están ahí, es el tercer ojo, la protección y el apoyo de esos espíritus, va a lograr grandes cosas ese niño, así que todo empieza con esa premonición del chamán Ozbeg, este niño va a lograr, va a intentar, bueno, reunir a los clanes mongoles destrozados por luchas internas y los va a llevar a la victoria, y será el nuevo Temud Hinn, su destino será similar al de Gengis Khan, quien tuvo el mismo nombre hace muchas generaciones, fruto de esa unión entre un mortal y un espíritu del bosque, este Temud Hinn, será el nuevo Khan, uno de los más grandes, nos traen este cómic espectacular, que nos va a recordar muchísimo, pero además, tanto en grafismo como en desarrollo de la historia, a el ama blanco de Bess y Jodorowsky, así que a los que los mole todas estas historias epistemológicas y de niños, de profecías, de niños que cambiarán el mundo y sobre todo con mucho contacto con la naturaleza y de unión de clanes, tenéis este Temud Hinn, editado por Spaceman Project. Y pasamos a este pelúltimo cómic ya de Ezequiel Rubio, nuestro Esterrai, corazón de héroe, donde nos van a presentar, bueno, nos van a enseñar que para un joven la adolescencia es ese viaje, descubrimiento y maravilla, pero nos presentan a Noah Whitham, que su viaje a la adolescencia acaba de empezar, pero se va a topar con un callejón de sin salida, su madre lo acaba de trasladar de Del Webb, donde ahí no pasa nada y las autoridades dirían que tampoco pasa nada si no fuese porque Papan, misteriosos sucesos, parecen apuntar a ese tranquilo juez, a ese tranquilo pueblo donde empiezan a pasar cochas y el niño está pues en medio en su viaje a la adolescencia. Ante esta premisa nos va a plantear cómo va a evolucionar Rai con unos matices muy superheróicos por medio. Comi que nos va a recordar mucho a la capa o hay un dios entre nosotros para los que lo hayáis leído o para los que no os lo recomiendo. Así que aquí tenéis este Rai. Y terminamos con el segundo y último volumen del tercer hijo de Roma de Moenar García Fronter y Tipaldo este volumen 2 que termina con esta serie publicada por Yermo Ediciones donde todo el mundo conoce la leyenda del nacimiento de Roma que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo fruto de esa unión entre Marte y la Vestalrea Silva que fueron salvados de las aguas del río Tiber y amamantados por una loa pero nadie sabe de la existencia de un tercer niño hijo de la violación de Rhea por su tío Ámulo. Este tercer hijo y sus partidarios dan forma a un culto secreto que a una nueva religión que va a influir y cambiar para siempre la historia de Roma en lugares tan lejanos como las Galias durante la guerra contra Julio César o Egipto y durante el reinado de Marco Antonio y Clopatra. Así pues nos sitúan en esta fabulosa historia de Roma muy al estilo de los cómics de Yermo Ediciones y con esto terminamos este boletín de tercer boletín de novedades perdón este boletín de novedades de la tercera semana de julio y volveremos con futuros boletines siento no estar nada centrado pero es que estoy a mil cosas así que nada gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros vídeos adiós